Con el objetivo de preservar el medio ambiente, la Alcaldía de Managua, con el apoyo de los estudiantes del Colegio Barrilete de Colores del Barrio Memorial Sandino, se han comprometido en clasificar la basura orgánica e inorgánica. En tal sentido, la comuna capitalina entregó depósitos de basura para hacer este trabajo que protege el medio ambiente. Nuestros estudiantes estamos seleccionando los desechos sólidos en orgánicos e inorgánicos, cuidando nuestro medio ambiente, teniendo un espacio pedagógico, pero a la vez con un ambiente saludable, bonito, limpio para nuestros estudiantes. Y no es nada mejor que con ello iniciar este buen hábito, estos valores de mantener limpio el espacio de la escuela. Ya es tiempo que vayamos avanzando en la clasificación de nuestros desechos. Hemos estado piloteando este proyecto en el Colegio José Ramón Suárez de la Ciudad Belén. Paralelo a ello, se va a garantizar la siembra de unos 100 árboles en esa escuela. Antenor Peña Solano, Crónica TN8. La solución es dentro.